Buenas gente, como va la cosa, pero que bien. Bueno, en este vídeo os quería explicar una cosita muy importante como es encontrar comida gratis. Gratis cuando es temporada y cuando hacen las condiciones climáticas adecuadas para que salgan. Estos son hongos de yatomero, de yatomero. Es un manjar gratis. No vas a poder ir a comprarlo a ningún sitio. Bueno, a lo mejor en algún sitio lo venden, pero vamos. En la frutería, en la verdurería no va a estar. Se va a tocar andar un poquito, pasearte por el monte y tal, y buscar al mes, el árbol ese. Os pongo ahí la foto y para que veáis un poco de qué va la cosa. Están que alucinan y dejan un caldito increíblemente bueno. Está alucinante. Si tenéis árboles de estos por la zona, pasearos cuando tenga unas lloviditas en primavera y en otoño, que vais a gozar. Bueno, gente, os dejo aquí con las imágenes. A disfrutar, chavales. Y a por ellos, que son pocos y corrales. Bueno, pues nada, guerrilleros. Estamos ya en los albores del gran comienzo de la gran invibración de la raza humana. No hay quien lo pare, no hay quien lo dice. Eso lo podéis decir. Es más seguro que la muerte y que el pago impuesto. Y digo más seguro de la muerte, porque tampoco es seguro de la muerte. Millones de personas que ahora viven no morirán jamás. Vivirán eternamente en la Tierra. No hay quien lo dice. No hay quien lo dice. No hay quien lo dice.